¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Soy Angie de Angelique's Dessert. Un gusto saludarlos y saludamos en especial a nuestro patrocinador oficial Bike Square. Es por ello que tenemos invitada aquí nuestra bicicleta y también tenemos por aquí a un gordito chef francés. Bueno pues el día de hoy vamos a preparar un aliado perfecto para cualquier pastel y es el delicioso betún de mantequilla con queso crema. Ya veremos en siguientes vídeos cómo vamos a sacarle provecho a este delicioso betún. Y bueno nuestros ingredientes son los siguientes. Recuerden que van a estar apareciendo aquí en la pantalla. Los dejamos un buen tiempo para que le puedan hacer un screenshot a la misma. Bueno es una barra de mantequilla sin sal. La barra de mantequilla es de 90 grados. Una taza de manteca vegetal. Un paquete de queso crema de preferencia de dosis. De ser vainilla transparente. Y una cucharada de leche normal comestible entera o baja en grasa como la deseen. Una cucharada. Y nuestro ingrediente principal es nuestra azúcar glass. Va a ser un kilo de azúcar glass. Yo en lo personal les recomiendo esta marca de azúcar. Es de una tienda comercial importante que tiene tres letras. Me gusta mucho usar esta. ¿Por qué? Porque viene con las 10X que es la máxima pulverización. O sea está súper bien cernida. No se sienten los grumos. Y bueno yo es la que les recomiendo la que yo utilizo. De esta forma cuando ustedes están probando este tipo de betún no sienten al morder la azuquita. Los granitos del azúcar. En dado caso que no consigan este azúcar o que la compren en otra presentación en mayoreo. Pues bueno les recomiendo mucho cernirla varias veces. Cernir una vez. Cernir otra vez. Para que cuando estemos probando nuestros cupcakes o nuestro pastel con este tipo de betún. Pues no sintamos ese desagradable bolitas cuando estamos mordiendo del azúcar. Y bueno empezamos. Lo primero que vamos a poner en nuestro bowl es nuestra mantequilla la cual ya está a temperatura ambiente. ¿Cómo saber que está a temperatura ambiente? Es si le hacemos así y se encaja pues nuestra espátula o nuestro dedito. Temperatura ambiente la sacamos un poco antes del refrigerador. Es la mantequilla con la manteca. Con la taza de manteca. Y las vamos a acremar. Una vez que ya estén acremadas. Recuerden estar bajando constantemente los lados del bowl para que todo se nos mezcle, todo se nos junte. Bueno pues aquí ya están completamente acremadas. Y vamos a agregar nuestro queso crema. El queso crema también a temperatura ambiente y partido en pedacitos. Para facilitar pues la incorporación de estos tres elementos. Y volvemos a batir. Una vez que observamos que ya están bien integrados nuestros tres elementos. Vamos a agregar la vainilla. Fíjense la consistencia que tiene ahorita esos tres elementos. Si la pueden observar cómo está la consistencia. Ya está muy muy cremoso y ya están completamente integrados. Que no parece que son los tres. Que son tres. Parece un solo ingrediente. Agregamos nuestra vainilla. Mezclamos un poco más. Para que se integre la vainilla. Me lo va a hacer un poquito más líquido. Pero ya se integró toda la vainilla. Ahora lo que vamos a hacer. Pueden observar ya parece que es un betún. Sin ser un betún. Miren qué bonita consistencia tiene. Bueno. Ahora vamos a agregar poco a poco nuestro kilo de azúcar glas. Y mezclamos despacio para que no se nos levante el polvito. Observamos cómo se hace más lento porque se está haciendo más espesa nuestra mezcla. No importa. Agregamos más azúcar. Agregamos más azúcar. Y pues lo vamos a agregar en tres partes. Y mezclamos. Agregamos nuestra cucharada de leche. Y por último agregamos el resto de nuestra azúcar glas. Todo el kilo. Y volvemos a batir. Entre más batimos, más se nos va a ir esponjando nuestro betún. Porque va agarrando aire. Va esponjando. No se asusten si ven esta consistencia así como que toda pastosa. No hay problema. Se ve así como que está pastosa. La voy a levantar un poco para que observen. Se ve así como que pastosa. No pasa nada. Ahorita el mismo se va a transformar. Ya que vemos que están casi integrados todos los ingredientes. Si tienen este tipo de batidoras o tienen alguna otra que tienen de velocidad 1, 2 y 3. Pues le ponemos a la máxima velocidad que tengan. La 3, la 5, depende de cada una de sus batidoras. Le ponemos a la máxima potencia. Y bueno, ya está listo nuestro betún de mantequilla con queso crema. Quedó muy esponjocito. Delicioso. Aquí está nuestro betún. Vamos a probarlo. Delicioso. Bueno, entonces, lo vamos a, en esta ocasión, pues también si ya tienen un pastel horneado, lo podemos decorar en este momento. En nuestro caso, lo vamos a guardar para el siguiente video o siguientes videos, pues poderlo utilizar. Lo podemos guardar en nuestro refrigerador, en algún contenedor como este que tengamos en casa. O como estos, que reciclamos. Este, los podemos guardar en el refrigerador. Dura 10 días en el refrigerador. Así es que podemos hacerlo, sale una cantidad súper generosa. Y este lo podemos usar en el transcurso de 10 días, que es lo que dura. Si lo guardamos en un moldecito, en un vasijita como estas, hay que ponerle que es betún. Porque recordarán que en nuestro primer video, hicimos el betún, hicimos el desmoldante. Y es muy parecido al betún. Miren la consistencia que tiene. Tiene una consistencia hermosa nuestro betún. Y bueno, pues, mientras lo guardo, me despido de ustedes. Les agradezco su atención. Y nos vemos en los siguientes videos. En donde podemos sacarle provecho a nuestro betún de queso crema con mantequilla. Y bueno, recuerden suscribirse y compartir el video. Estamos en tiempos para compartir, emprender y aprender. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!